¿Por qué te estás manchando? ¿Por qué sale el melasma, el famoso paño? ¿Qué factores hay y qué puedo hacer para prevenirlo? En este video te voy a explicar todos los factores que te predisponen a que te manches, porque en algunos sí podemos tomar algunas acciones para prevenirlo. Bienvenidos al canal, soy la autora Brenda Tello, especialista en el cuidado de la piel. Aquí platicamos de salud, derma, skin care y muchas cosas afines al tema. Si les gusta esto, les dejo por acá mis redes sociales por si me quieren acompañar por allá y los invito a suscribirse al canal. Vamos a comenzar. De las cosas que nos predisponen a tener manchas, tenemos cosas que podemos mejorar y cosas que tristemente no podemos cambiar y ese es el primer punto que es la genética. Sí, en el melasma o el dichoso paño existe un componente genético. La gran mayoría de las personas que lo tienen pues tiene su mamá, tiene su tía o tiene algún familiar cercano. Pero aquí lo importante es que la genética no necesariamente es una sentencia, porque si nosotros nos enfocamos en otras cosas preventivas, pues podemos cuidarnos y llegar a prevenir que nos manchemos. Siguiente punto, los factores hormonales. Embarazo, alteraciones con el ciclo menstrual. Personas que toman medicamentos hormonales o que tienen por ejemplo el Mirena, que se ponen el implante o que tienen por ejemplo pues que están en climaterio o que tienen alguna cosa hormonal y que su médico les receta por ejemplo un fitoestrógeno, podría llegar a tener relación. Casi que el 50% de las mujeres embarazadas podría llegar a presentar melasma. Y también un gran porcentaje de las que llegan a tomar hormonales orales o que están con algún método anticonceptivo hormonal. Obviamente hay de hormonales a hormonales. Hay algunos que por ejemplo tienen un antiandrógeno como la drospiranona que no suele ser el causante de melasma. Pero hay otros como el Mirena que sí tiene, si tú vas y buscas reacciones adversas del Mirena, sí vas a encontrar que es no de los más frecuentes pero que sí se puede presentar acné, caída de cabello y melasma. Entonces no significa que no puedan usar un anticonceptivo hormonal oral o hormonal de otro tipo. Pero si ustedes notan que se están manchando, hay que descartar varias cosas y si todo lo demás se descarta, pues sí está relacionado con eso. Y entonces habrá que poner en la balanza porque obviamente pues es importante cuidarnos o si te lo mandó tu doctor por alguna situación, por ejemplo tengo pacientes que tienen hiperplasia endometrial, que parte de su manejo es tener un Mirena y pues ni hablar al menos una temporada, o sea lo tratamos de balancear, pero si tú no tienes como tal una indicación médica, pues sí valdría la pena que buscaras otra alternativa que no te diera ese riesgo. Sé que es muy complicado para las mujeres porque no existe un anticonceptivo perfecto. Ojalá en el futuro haya más opciones porque definitivamente los temas de las hormonas no siempre nos van a beneficiar. Ahora hay algunas personas que sienten que durante su menstruación o días previos a su menstruación tienen más pigmentación facial y esto tiene una explicación debido a todo el balance y todos los cambios hormonales que existen, los cambios en la progesterona pueden llegar a estimular la pigmentación y esto se llama como una pigmentación catamenial y puede ser que de repente tú sientas que la manchita va estable, cuando va a ser tu ciclo como que empeoran las manchas y luego como que otra vez se calman, puede llegar a pasar en algunas personas secundario al estímulo de las hormonas. Si tú estás tomando algunos medicamentos como algunos antiepilépticos o medicamentos como la hidroxicloroquina, podrían llegar a generar pigmentación o fotosensibilidad. Aquí también entran pues medicamentos de uso común, por ejemplo los dermatólogos usamos mucho las tetraciclinas, donde está la doxiciclina, la limeciclina, la minociclina, que no en todo mundo, claro, o sea no en todo mundo, pero sí nos pueden dar un grado de sensibilidad y que pueda llegar a haber una manchita por ahí. También los tratamientos de reemplazo hormonal podrían llegar a generar manchas y ojo, todo esto se los digo no para que dejen de usar sus medicinas, simplemente para que ustedes conozcan sus riesgos, porque a veces uno llega a consulta y dices tengo manchas, no mejoro, no mejoro, pero pues tienen varios antecedentes que están, pues que los predisponen a tener la hiperpigmentación. Pero ahora vamos a platicar de uno de los factores más importantes que sí está en nuestras manos cuidarnos, que es vigilar todo el efecto de la radiación solar en nosotros. Acuérdense que el sol emite radiación UVA, UVB, luz visible, luz azul, la UVC se queda afortunadamente en la atmósfera, pero todo lo demás nos llega, llega al piso, llega a las paredes y nos rebota en la cara. El sol no es malo, pero es muy importante no quemarnos. Pero si tú tienes melasma, léntigos, manchas postinflamatorias y quieres hacer algo por cuidarte, pues sí te tienes que cuidar mucho del sol. Sé que a veces entre doctores nos decimos, ay, es tu culpa, no tiene vitamina D, mil cosas. Pero yo siempre les digo, no vamos a echar a perder una cosa por tratar otra. Debemos de ser equilibrados y encontrar la forma de balancear las cosas para que, por ejemplo, las personas que tienen la vitamina D baja, pues tomen su suplemento, coman alimentos que sean ricos en vitamina D y claro, pueden tomar un poquito de sol en la mañana, pero no se pueden quemar, porque si no, también podemos tener otros problemas. O imagínense una persona que tiene una enfermedad inmunológica, por ejemplo, el lupus y otras, que la radiación solar es capaz de detonar y de activar la enfermedad. O sea, aunque tenga la vitamina D baja, es mejor suplementarla y no exponerla a algo que pueda ser perjudicial. El daño solar lo vamos acumulando en toda nuestra vida. Es como una alcancía, es como una factura, la piel tiene memoria. Puede ser que tú ahorita tienes, no sé, 20 y tantos, 30 y tantos y sientes que tienes manchas y dices, ¿por qué tengo manchas y yo me cuido mucho? Pero tienes el antecedente de que de adolescente, de niña, te quemabas, te asoleabas un montón y no te cuidabas para nada. Entonces, toda esa radiación solar se va acumulando y eventualmente se va a manifestar. Por eso es que a veces, aunque se cuiden, se manchan, porque tienen un historial de sol acumulado. Lo bueno es que, pues nunca es tarde para comenzar a cuidarse, usen su protector solar, reaplíquenlo, úsenlo bien, bien aplicado, cantidad suficiente, reaplíquenlo en caso necesario, ajustado a sus actividades. O sea, no es una fórmula matemática. Tienen que adaptar el uso de protector solar a sus actividades y no le dejen todo el trabajo al filtro solar. Usen sombrero, gafas, váyanse por la sombra, ropa protectora. O sea, no nada más se queden así, de ahí me puse dos gotas de filtro y listo. Así no les va a funcionar. Otro punto en el que sí podemos actuar, la fricción. Si tú tienes manchas en la piel, por favor, olvídate de exfoliarte todos los días, de tallarte con un estropajito, con una toallita, con una esponjita suave, con un cepillo facial. No, eso te va a irritar y te va a dañar la barrera cutánea. La fricción en la piel poco a poco genera más pigmentación, porque la piel lo toma como una agresión y dice, ay, me están tallando, me están frotando, ¿qué voy a hacer? Me voy a defender. Y la forma de defenderse es poniéndose más gruesa, más seca y más pigmentada. Entonces, si tú tienes melasma, prohibidísimo que te esté estallando la cara, porque solo vas a empeorar o eternizar la mancha. Lo que nos lleva al siguiente punto, que si tú tienes melasma, debes evitar tratamientos agresivos. Ten mucho cuidado si alguien te quiere ofrecer un láser CO2, porque es muy abrasivo. O sea, tendrían que, uy, realmente ver si sí eres candidata a preparar tu piel. Y hay otras opciones más seguras que usar antes de que te hagas un tratamiento abrasivo. O que te pongan un peeling súper, súper fuerte. O sea, hay que tener cuidado de no sobreestimular a la piel con cosas agresivas porque se puede manchar. O por ejemplo, si tú tienes melasma en el bigote y te depilas con cera, es la peor idea. Porque al final, por la temperatura caliente y por el tirón, inflama la piel. Y después de la inflamación, viene la mancha posinflamatoria, que se combina con el melasma. Y entonces ya tienes una mancha más difícil de tratar. Ojo, nada de cosas agresivas sobre las manchas. En el melasma hay un componente vascular, o sea, vasitos sanguíneos, enrojecimiento, cosas rojas, y un componente de hiperpigmentación y de mancha. Y normalmente la barrera cutánea está dañada por algún motivo. ¿Por qué te hiciste un tratamiento agresivo? ¿Por qué usas productos inadecuados? ¿Por qué te tallas la piel? ¿Por qué no te cuidas del sol? Etcétera. Entonces parte esencial del tratamiento es tener y buscar una barrera cutánea saludable. ¿Cómo se logra esto? Hidratando la piel, cuidándote del sol y usando productos apropiados. Olvídense, les digo, de tallar duro, de procedimientos agresivos. No se vayan a hacer una microdermabrasión o cosas así agresivas, porque pueden llegar a despertar la mancha. Lo principal es cuidar la salud y la integridad de nuestra barrera cutánea. Un factor que podemos actuar en él, pero que a veces está un poco difícil, es la exposición al calor. El calor vasodilata, o sea, los vasitos sanguíneos los hace más grandes y eso puede llegar a hacer que tarde más o que nos cueste más trabajo mejorar el melasma. Yo sé que a veces por el trabajo está imposible o por la ciudad en la que vivimos, el clima, pero entonces ver la forma de tratar de estar lo menos expuestos a fuentes de calor en un ambiente, radiación infrarroja, luces intensas que den mucho calor, vapores, saunas, temas cales, en la medida de lo posible hay que evitarlos, porque si no genera vasodilatación, incrementa el componente vascular, de melasma y es más difícil que la pigmentación mejore. El estrés también nos afecta, porque con el estrés hay liberación de cortisol, nos oxidamos, se liberan un montón de factores que nos pueden llegar a alterar también otras cosas y por lo tanto también pueden llegar a empeorar las manchas. Parte esencial del tratamiento de melasma y de muchas enfermedades de la piel es usar antioxidantes, o sea, comer saludable, las cosas que son de temporada, en nuestra alimentación están los antioxidantes. Y también si se puede, pues se puede complementar con un extra, con un suplemento que contenga superóxido dismutasa, polipodioleucotomos, algún antioxidante extra, pues tampoco nos viene mal. Tenemos que combatir ese estrés oxidativo, mejorando nuestros hábitos, comiendo sano, dormir bien, hacer ejercicio, evitar fumar, evitar tomar, en la medida de lo posible, alejarnos de tanta contaminación, porque pues todo eso nos oxida y tiene efecto en nuestra salud en general. La genética no es una sentencia. Si nosotros compensamos con buenos hábitos y teniendo un estilo de vida saludable, claro que vamos a mejorar las manchitas y vamos a tener una mejor respuesta al tratamiento médico. Debemos de intentar compensar con todos estos buenos hábitos, pues los factores en los que flaqueamos un poquito o los factores que no podemos modificar. También es importante saber que las manchas y muchas enfermedades de la piel responden a un grado de inflamación. Si nosotros tenemos mal nuestra salud digestiva, tenemos un relajo con nuestra microbiota, estamos muy estresados, o tenemos alguna enfermedad, todo eso repercute en muchas enfermedades de la piel. La piel les hagan de cuenta como un órgano de choque, como el estómago. De repente nos enfermamos, nos estresamos, lo que sea, y ¡fum! nos sale un grano, o nos ponemos todos rojos, o nos secamos. Muchas cosas pueden ocurrir a la piel secundario, a la salud en general de nuestro cuerpo, pues por eso es importante tratar de equilibrar las cosas, les digo comer sano, dormir bien, poco a poquito. Ánimo, sí se puede mejorar, sí se puede controlar. Sé que el melasma es muy difícil, pero podemos llegar a un punto en el que nos controlemos. Si quieres saber más acerca de melasma, tengo muchos videos en el canal, los voy a dejar aquí en la cajita, si no en el buscador puedes poner Brent, yo de arma, melasma, y te van a salir muchos videos. Pero si quieres hablar más del tema, si tienes dudas, o cosas afines a esto, déjamelo aquí en los comentarios, para que podamos platicar o hacer un videito. Cuídense mucho, no se olviden suscribirse al canal, de activar la campanita, les dejo mis redes sociales, y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. Bye.